Y a mí, miradlo, miradlo dulce y sereno. Ay, 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 al mejor de él, él lo noció, el que los hombres, él le dieron, el que los hombres, él le dieron, el que los hombres, él le dieron, el que los hombres, él le dio, el que los hombres Martirio de Caloprio Siendo tan santo y tan bueno Te pudiste haber librado de Martirio Y la acuerdan Pero quisite Morir y pasar mal La humanidad pero quisite morir Y pasar mal La humanidad António, esta saeta que has cantado Es la de Málaga? La propia de Málaga? Sí, esta es la saeta malagueña Saeta malagueña que verdaderamente yo empecé a cantarla Hara unos 10 o 12 años Y se viene cantando ya en muchos sitios De Andalucía Y la saeta malagueña Es una saeta que Son dos saetas en una O sea, se hace la sigurilla Que es antigua Y luego metemos el martinete Con el eco este religioso Del cante gregoriano Con este final Y además es una saeta Que para cantarla Hay que tener unas facultades enormes Porque es larga Ahora es una equivocación Hay quien la hace La saeta esta Pero por meterse en el martinete Se come el harto de la sigurilla Entonces ya la confunden Y claro, ellos Para entrar en el martinete desahogado Cortan media sigurilla Entonces eso es faratarla Hay que hacerla completa las dos